...al Bilbao Basket por la victoria. Ha sido un partido de arreones por parte de los dos equipos. Nosotros hemos empezado bien, controlando el ritmo al principio. Hemos llegado a coger 6-7 puntos de ventaja, que rápidamente han neutralizado Bilbao. Después ha habido un rato donde ellos han controlado. Hemos vuelto del descanso, donde hemos sido nosotros los que hemos vuelto a tomar la iniciativa tras un momento de igualdad y nos hemos llegado a poner 10 arriba a falta de 6 minutos. A partir de ahí, ellos han sabido jugar mejor que nosotros y entonces poco que decir. Sin que sirva de excusa, creo que no lo es. Creo que el criterio al final, no sé si nos hubiese dado opciones de ganar o no, pero creo que el criterio al final arbitral nos impide lograr disputarlo de otra manera. En un hospital, una falta de ataque, perdón, una falta con técnica por simulación. Acabo de ver la falta. A lo mejor es que esto de las simulaciones, a mí ya me cuesta ver a un tío de 100 kilos tocándote en un espacio que tú estás, tal, y bueno, pues a lo mejor es falta, no lo sé. Lo de las simulaciones es que ya me cuesta, ya me cuesta ver el tema de las simulaciones cuando un tío de 100 kilos choca con otro de 90, y claro, queremos que el tío aguante como pueda y no sabemos si que se rompa el esternón. Esta técnica, pues evidentemente les da un tiro libre y al final hay una falta de ataque de un jugador nuestro, donde ellos como no están en bonus pueden ir a jugar duro. Es una jugada donde Pera Tomás va muy duro a defender y donde yo, yo personalmente, no veo la falta de ataque en ningún lado. En ningún lado. Lo que es una realidad que ya no tiene que ver con este partido, es que a día de hoy, en los cuatro primeros partidos, Vázquez Zaragoza lleva 46 tiros libres tirados, o algo así, por 98 de los rivales. Entonces, bueno, parece que ya es una costumbre, ¿no? Yo me he callado, pero ya no me callo más. No veo el mismo criterio en un lado y en otro. Y yo no digo que lo que nos piten no sea falta, pero si lo que nos pitan a nosotros es falta, lo que hacen los demás tiene que ser falta con el mismo criterio. Y yo no lo estoy viendo. Yo no estoy viendo. Primer cuarto, nos metemos en bonus en dos minutos y medio. Perfecto. Son faltas, bien, has establecido el nivel, pero has establecido el nivel para los dos. En el último cuarto, nosotros estamos en bonus en tres minutos. Entonces, hoy probablemente es la continuación de tres partidos anteriores. Yo no sé si es por declaraciones que he hecho yo, no sé si es por... No sé, o sea, no me preguntéis. Pero yo sí quiero decirlo aquí ya. Yo quiero decir, creo que no hay el mismo criterio de contactos en un lado y en otro. Y es verdad que nosotros no somos un equipo excesivamente agresivo de cara al aro, pero cuando lo somos, los contactos no nos los pitan como en el otro lado. Y el dato es que en cuatro partidos la diferencia son casi 50 tiros libres. Muchos de ellos en bonus. Y esto, pues lo lanzo aquí, no tiene nada que ver con Bilbao, pero aprovecho este altavoz que tengo para decirlo. Y dicho esto, ya digo que esto final no tiene que ver con Bilbao. Enhorabuena a Bilbao y nosotros seguiremos trabajando. Sí, si quieres preguntas tenéis el micrófono. Sí, Alfonso. Hola, Jota. En la situación en la que estáis con necesidad de ganar, haber perdido esta desventaja de 10, ¿os duele más? O al contrario, haber tenido 10 puntos de ventaja en Miribilla es un punto para crecer. Mira, yo lo puedo... lo puedes analizar tal y como has dicho tú, desde las dos vertientes, ¿no? Todo mi entorno me dice que... para que muy bien que competimos, ¿no? Que hemos competido en Obradoiro, que hemos competido con Gran Canaria en casa, no hemos competido con el Real Madrid fuera, lo cual es lógico para nuestro nivel. Y hoy, pues hemos competido aquí, ¿no? Para mí no es suficiente. Y bueno, hemos jugado tres partidos fuera, lo cual, honestamente, o sea, hay que decir, en esta Liga CD, que sabemos la dificultad que tiene jugar fuera de casa, bueno, pues perder partidos fuera es lo normal. El partido que hemos tenido en casa es con Gran Canaria, que es para nosotros uno de los equipos de... probablemente de los seis primeros. Entonces, bueno, se puede ver como algo aceptable dentro de lo normal y que nosotros estemos ahora mismo 0-4. El problema es que perdemos los partidos todos prácticamente de la misma manera, ¿no? No sabemos controlar los nervios en los momentos importantes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo que soy entrenador, pues soy muy exigente con lo mío. Y entonces, con lo mío, pues nosotros tenemos que seguir trabajando para poder no solo competir, sino además ganar partidos. Y ya sé que ahora vendrán algunos más en casa, pero no me sirve. Tenemos que dar un paso adelante y ganar. Y necesito más jugadores aportando en la rotación. Y esto es Taragoza. ¿Hay alguna pregunta más? Si no... Sí. Hola, Jota. Buenas tardes. En esa línea de situación que has tenido en los últimos minutos, también te han amenazado con una técnica, ¿no? Bueno, sí, vamos amenazados desde... Claro, es que cuando tú pides los mismos contactos, pues te dicen que no, y además te amenazan, ¿no? De hecho, es verdad, debe ser su trabajo. O sea, que yo entiendo que es su trabajo, ¿no? Habían amenazado de técnica a uno de nuestros jugadores. Dos minutos y medio más tarde viene el tiempo muerto de... No sé si es el de televisión o el siguiente, ¿no? Y dos minutos y medio después de haber estado... Ha venido al tiempo muerto de decir, estáis advertidos de técnica. ¿Ha influido eso en que le pitaran la técnica? Pues a lo mejor, no lo sé. No me preguntes. Que estamos advertidos, estamos advertidos todos, jugadores, yo, todo el mundo, ¿no? Porque llega un momento que... Pues es difícil mantener la calma y fíjate que creo que la mantenemos bastante dentro de los cauces, aunque yo sea muy expresivo, ¿no? ¿Vale? Cuando crees que la diferencia de contactos no es... No es... Entonces, la última... Una de las últimas jugadas de Gary Neal, en uno contra uno, ¿vale? Pero a Tomás le apoya en el pecho la palma. Lo hace por dos décimas de segundo. Lo suficiente para pararlo. Cuando nosotros tenemos esos mismos contactos, en la cadera, con la palma, tal, no sé, en un jugador es falta. Y esto es a donde voy. Si a mí no me importa. No queréis pitarlas muy bien. No pitáis en contra de ninguno. Ahora, si las pitáis las tienes que pitáis en los dos lados. Y esto es lo que me estoy encontrando en las cuatro primeras jornadas. Y yo me he callado, yo veo vídeos. Yo veo vídeos y analizo. ¿Qué tipo de faltas nos pitan a nosotros y qué tipo de faltas le pitan a los rivales? Entonces, me cuesta. Mantener la calma, sí, sí voy a seguir manteniendo la calma. Si no, es un tema de... Yo no me voy a tirar al cuello del árbitro. Pero sí creo que llevamos cuatro partidos. Y además, es que el dato es muy clarificador. Claro, cuando los rivales llevan casi 100 tiros libres y tú no llegas a 50 en cuatro partidos, hombre, vale, somos muy malos. Jota es muy malo, perfecto. Lo acepto. Yo soy muy malo. Con tres partidos que se han resuelto en un margen de seis puntos. Hostia. Hostia, me cuesta verlo. Ya está, me cuesta. Que a lo mejor no tengo ninguna razón, puede ser. Pero me cuesta ver que de cuatro partidos en tres que se han resuelto por menos de seis puntos, los rivales, en el total, tengan 50 tiros libres más que nosotros. Me cuesta verlo. Ya está, es lo único que digo aquí. Entonces, pido que si lo que declaran falta en un lado es falta, me parece perfecto, lo asumo. Es mi tarea ponerme al nivel que los árbitros marcan, que por favor, entonces sean los dos lados. Marquen el que marquen. Quieren dureza, dureza. Quieren contacto, contacto, lo que digan. Muy bien. Perfecto, gracias.